Cautivo Cautivo estoy de amor por unos ojos Que cuando miran, torturan y enajenan Miradas donde anidan mis antojos Y que al mirarme hieren y envenenan Ojo de almendras son los que Dios te ha dado Para que alumbre mi senda ya perdida Ellos esmaltan tu carne de pecado Para que pueda yo beber la vida En los ojos mujer que Dios te ha dado Ojos de almendras son los que Dios te ha dado Para que alumbre mi senda ya perdida Ellos esmaltan tu carne de pecado Para que pueda yo beber la vida En los ojos mujer que Dios te ha dado En los ojos mujer que Dios te ha dado